Música Cumbia, cumbia Música Y desde Sobeo, Bolión Cristo vive Música Hay una luz Que resplandece Es mi Jesús Brilla para siempre Hay una luz Que resplandece Es mi Jesús Brilla para siempre Brilla como estrella Brilla más que el color Pero su estrella es una luz Eterna Pero su estrella es una luz Eterna es la luz Eterna es la luz Eterna es la luz Eterna Música Música Cumbia, cumbia Música 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 Música